¡Gracias, Pau! Y buenos días, amigos míos. Como ya saben, es viernes y la fiesta comienza ahora mismo, aunque sea tan temprano. Antes de que termine este 2017, Luis Fonsi ya confirmó su presencia en México con su espectáculo Love Dance World Tour. El cantante puertorriqueño estará en la Plaza de Toros de Cancún por primera vez el próximo 17 de marzo. Fonsi traerá su éxito mundial despacito. Y, por supuesto, también va a interpretar Échame la Culpa, el nuevo sencillo que canta junto a la grande estrella de pop internacional, Demi Lovato. Tal como les dije, ya estamos todos aquí bailando en el foro y ahora pasando a temas más mexicanos. Una agrupación que siempre está muy activa son Los Ángeles Azules, quienes cerrarán este 2017 con presentaciones en Monterrey, Nuevo León, este viernes 15 y mañana, sábado 16, con su gira de Plaza en Plaza. Para el próximo año ya tienen previstas presentaciones en California, Estados Unidos, donde visitarán las ciudades de Sacramento, Bakersfield, San José, Modesto, Anaheim y San Diego. Y mucho hemos comentado recientemente acerca de la salud de José José. Ahora se menciona en diversos medios que el príncipe de la canción se encuentra internado por un caso de infección pulmonar del que fue atendido a tiempo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en la Ciudad de México. Se menciona que su ingreso no está relacionado con la afección de páncreas ni con la cirugía a la que fue sometido hace algunos meses. Al momento, sus familiares no han realizado ningún comentario al respecto, pero esperemos que pronto salga y esté muy, pero muy bien. Lo hemos visto contento y positivo, ojalá así siga. Por favor, quiero estar cerca de ustedes, síganme en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Nos vemos un poco más adelante, vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.